Hola a todos los que me conocen, soy José Ardalla, Taxi Mascotero de Salta y vinimos a conocer a Pancho Perrito Malvado, aquí en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires acá con el amigo Rosendo Malvado Fiu Fiu El Malvado Fiu Fiu, al que le robaron le hackearon la cuenta Bueno, espero que llegue nuevamente al millón de seguidores Perrito Malvado Perrito Fiu Fiu Ay, Perrito Fiu Fiu Malvado Fiu Fiu, no me vas a morder, ¿no Malvado? Mirá, Malvado, esa cara que pone Malvado Bueno chicos, quería conocerlo porque bueno, lamentablemente ya había quedado aquí, iba a pasar Y bueno, espero que sea para sumarle más seguidores a Perrito Malvado Muchas gracias Y bueno, nos vemos Perrito Malvado YouTube Pancho Perrito Malvado, 7565 Y por TikTok Pancho Perrito Malvado, 777 Vamos Perrito Malvado y Taxi Mascotero de Salta Gracias Gracias Gracias.